Con el permiso de la presidencia. Adelante. Diputados y diputadas, compañeros. El día de hoy hago uso de la voz para solicitar a los aquí presentes, ejerzamos las facultades que tenemos para el desempeño del rumbo de la política criminal. Como ustedes saben, el poder legislativo es el facultado para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y sus sanciones penales. Obviamente respetando los diversos principios constitucionales. Lo anterior, compañeros, fue establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 102, diagonal 2008. Con ello, pueden estar tranquilos de que legislamos en base irrestricta a la legalidad y no por ordenamientos externos. Legislamos por convicción. Convicción para erradicar las conductas más alarmantes y una de ellas ubicada entre los más crueles y lacerantes, que es el abuso o la violencia sexual a menores. Esta legislatura debe anteponer el interés superior de la niñez a cualquier otro interés. Y segura estoy que en esto los que nos encontramos aquí presentes tenemos coincidencias. Debemos dejar de ver como normal este fenómeno y poner fin de una vez por todas a cualquier forma de violencia contra los niños, más aún la sexual, porque este delito marca y lastima por toda la vida. Debemos penalizar el abuso. No son suficientes las sanciones establecidas en el artículo 261 del Código Penal Federal. Es por ello que incluir en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa les dará mayor certeza jurídica a las víctimas. El uso de esta medida cautelar nos permitirá no estar a la espera de la decisión de un juez. Cientos de veces hemos escuchado decir que las niñas y niños adolescentes son nuestro futuro. Hoy es el día de ser congruentes con nuestras palabras y con nuestras acciones. Hoy podemos garantizar una acción inmediata y continuar trabajando en medidas como la prohibición de los castigos corporales a menores, penalizar la explotación infantil y mejorar el entorno de los pequeños. Es por ello que apelo a su buen juicio y solicito respetuosamente su apoyo para que el abuso o violencia sexual a menores quede inserto en el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Velemos por el bienestar de la niñez y no dudemos en aprobar medidas que garanticen que esos delincuentes no violenten a más menores, ninguna persona merece ser violentada. Protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los diputados y diputadas que voten en contra de esta reforma significa que están a favor de la delincuencia. Todos los diputados y diputadas que votemos a favor estamos a favor de las víctimas. En el uso de la palabra la diputada